Luego de un mes de la detención de un grupo de activistas que llevaban agua a madres en huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, este martes, en una rueda de prensa, familiares de los reos políticos conocidos como Los Aguadores ofrecieron detalles sobre el estado de salud de sus familiares. En un comunicado, familiares anunciaron negligencia médica hacia los activistas, quienes además son objetos de tortura, aseguran. 1. Denunciamos la negligencia médica sistemática a nuestros familiares, presas y presos políticos por parte del doctor del sistema penitenciario, en complicidad con el oficial de apellido Monge, como mecanismo de tortura, postergando intencionalmente la atención médica. Neymeliza Beterdán de Ruiz, de 25 años, del grupo mejor conocido como Los Aguadores, por haber sido secuestrada por la policía mientras entregaba agua a las madres que participaban en la huelga de hambre el 14 de noviembre, tiene problemas de salud que requieren atención médica especializada. Que no estaba siendo blindada. El viernes 13 de diciembre se desmayó y no recibió ningún tipo de atención médica. Su condición empeoró y el domingo 15 de diciembre a las 3 de la tarde sufrió un segundo desmayo al punto de ponerse morada según sus compañeros. Sus compañeros y compañeras de celda, incluyendo el grupo de aguadoras Olga Valle, Olama, Hurtado, Ivania Álvarez, Amaya Copen y Wendy Juárez, empezaron una campaña de desobediencia carcelaria. Rehusándose a recibir comida, lo que fue fundido en redes sociales como huelga de hambre, demandando que Neymar fuese atendida y su vida protegida. Una hora después de haber empezado la desobediencia carcelaria, el sistema penitenciario decidió sacar a Neymar Hernández de su celda y dos horas después fue trasladada al centro de salud Sócrates, donde la ubicaron en una habitación oscura. Neymar cruzó su molestia al estar ahí, recibiendo los siguientes comentarios de inmigrantes de su policía en custodio. El más relevante es, dejen que se muere esa perra ahí.